dado que pues tenemos diferentes escenarios en los diferentes departamentos y hay un comportamiento y una variante en cuanto al tema de las amenazas, Carlos, dado que pues la situación en Ocotepeque quizás es diferente a la situación que hoy vivimos en Valle, específicamente en Alianza. ¿Y por qué hablo de este tema? Hablo porque son situaciones totalmente diferentes, pero que están ligadas al tema de la lluvia y sobre todo a la vulnerabilidad de nuestro país. Y hemos podido ver Alianza Valle prácticamente con zonas totalmente incomunicadas debido al desbordamiento del río Huascuarán y en la zona de Ocotepeque, en Lempira, en La Paz, tenemos situaciones específicas por deslizamiento y eso es parte de los escenarios a los cuales pues nos enfrentamos, ¿verdad? Las instituciones de primera respuesta. Y en ese sentido, pues por su relevancia e importancia dar a conocer, pues que nosotros estamos trabajando activamente en nuestros 53 consejos para poder en este sentido acuerpar, ¿verdad?, a la población hondureña y de igual manera ser parte de la respuesta a través de los comités de emergencia municipales y de igual manera pues ser parte, ¿verdad?, de la activación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!